Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal GUSD22 Soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes La novena prueba del líder de la casa de los famosos Segunda temporada, semana 9 Elaboratorio Vamos a comenzar Pues bueno, la novena prueba del líder de la casa de los famosos Segunda temporada, consta de lo siguiente Se llama Elaboratorio y consta de dos etapas La primera es que se van a sentar aquí en estas sillitas como si estuvieran en la escuela Y como sabemos la prueba se llama Elaboratorio Las preguntas serán de química y en esta primera ronda o primera etapa será de eliminación Más que nada, además de que pasarán cuatro o los mejores cuatro que respondan las preguntas Yo siento que será por puntuación y si respondes bien ciertas preguntas Sumarás los puntos y al final de cuentas pasarás Si respondes todas pues obviamente vas a pasar Y si erras o más que nada pues no aciertas a la pregunta Pues fallarás y disminuirá tu puntaje Así de fácil chicos Y como sabemos otra de las cosas que en la segunda etapa se van a sentar O se van a estar aquí en las cuatro mesitas Los cuatro ganadores En estos momentos a lo que se sabe es que ganaron dos azules y dos morados Lo más seguro que sea Daniela Navarro, Salvador Servoni Y por parte de los del cuarto morado, Nacho Casano e Ivo Montero Rumor, rumor De los del cuarto morado es más fácil deducir quiénes son Porque prácticamente Laura Oso pues no sé cómo sea de brava para las preguntas de química Pero Daniela y Salvador Servoni se están jugando todo por el toro en esta prueba de líder chicos Y pues bueno, los famosos prácticamente desde el principio Empezaron a comentar de que iba a ser bien difícil Que estaba muy complicado Que Daniela Navarro estudió No sé si en broma o algo así parecido Una carrera que no llevaba física ni química Algo así parecido Y pues los demás, los del cuarto azul prácticamente se quedaron como Donde vivo, donde es mi casa Y así sucesivamente ¿Qué creen que pase en la siguiente etapa? ¿Creen que gane un azul? ¿Creen que gane un morado? Está a 50 A 50 Ya que Juan Vidal, Nacho Casano y Leo y Mendoza Ellos mismos comentaron que estaba a 50 a 50 la prueba No sé, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like para más información de la casa De los famosos segunda temporada, semana 9 Martes de Prueba del Líder Nos vemos, chao, chao Denle like primero Gracias